y escoge tu toalla, no muy chiquito ni muy grande no muy socavo a donde? no te gusto ni una de aqui? no tiene hoyos eso es tan bonito pero no tiene hoyos pues casi tienen que haber ahi te dicen el estilo esos son super skinny ok pero estos son uno yo no soy uno, yo soy cero no hay uno que es cero y es ripped no hay en mi talla que es rosa bien American yo puedo agarrar una camisa de aca ok apurate pues ok hey camisa camisa mira los calzones no queres ropa interior de aqui esas son las camisas ese es sueter ah? allá en American Eagle hay blusa bonita tambien ok ok ok